Y así llegamos al final del partido Lo lograron, son dignos campeones de copa Después de una magnífica campaña La afición alargará la fiesta hasta bien entrada la noche Este día será inolvidable para la afición Muchos años para llegar al momento en el que la copa es suya Son campeones El ambiente que ha rodeado este partido ha sido increíble Ha sido realmente un placer estar aquí Compartir este momento con un equipo que tanto lo merece Qué maravilla, qué momento Es que no saben los jugadores qué hacer Sin reír, sin llorar Cómo lo celebran con el público Es que de verdad, este momento para un futbolista es inolvidable Se nos acaba el tiempo Muchas gracias por todo, Julio Maldonado Maldini Maldonado 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 ¡Gracias! ¡Gracias!